Hola, vamos a empezar con el módulo 11, el proyecto integrador. Mi nombre es Santa Mónica Aguilar Santiago y vamos a empezar. Dice un video que subirás a YouTube o una presentación en PowerPoint con audio, en donde presentes de manera gráfica y con audio la solución paso a paso del proyecto integrador. Y vamos a empezar con el número 1. Dice, en el número 1, el área también llamada superficie de un rectángulo se obtiene con la siguiente fórmula, base por altura. Entonces, la 1, ya nos las dio, es 1 igual a x60 menos 2x. Si esta es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras cuatro superficies. La 4 es igual a x80 menos 2x. Y la 5 es 80 menos 2x, 60 menos 2x. En el punto número 2, escribe la expresión de la superficie sumando las cinco expresiones obtenidas anteriormente. Entonces, aquí vamos a sumar las cinco expresiones que sacamos anteriormente. Entonces, aquí las pegamos, las cinco, y luego vamos a simplificar. que serían 2x, 60 menos 2x, más 2x, 80 menos 2x, más 80 menos 2x, y 60 menos 2x. Y vamos a simplificar. Y vamos a simplificar. Serían 2, 60x menos 2x al cuadrado, más 2, 80x menos 2x al cuadrado, más 4, más 4,800 menos 160x, 120x más 4x al cuadrado. Ahora viene la multiplicación. El 2 lo vamos a multiplicar por 60, y luego el 2 por 80, y así sucesivamente. Entonces, la superficie total nos quedaría 120x menos 4x al cuadrado, más 160x, menos 4x cuadrada, más 4, más 4,800 menos 160x, menos 120x, más 4x al cuadrado. Ahora viene la simplificación. Vamos a restar los 120, por menos 120, entonces, restando lo que tenemos aquí, porque todas son x, nos quedaría la superficie total de 4,800 menos 4x cúbica. 3. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene multiplicando la superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es superficie 5 y la altura x. Escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Entonces, volumen es igual a superficie 5x. El volumen es igual a 80 menos 2x, 60 menos 2x, x que es la altura. Pero esto ya lo teníamos resuelto anteriormente, entonces decimos que volumen es igual a 4,800 menos 160x, menos 120x, más 4x cuadrada, y x. Entonces, volumen es igual, como no tengo con quien sumar el 4,800, solamente lo bajo, y y como tengo signos iguales del 160x, y 120x, se suman, signos iguales se suman, entonces me quedaría 2,800x, más, como no tengo igual con quien sumar el 4x, solamente la bajo, y quedaría 4x al cuadrado, y x. Entonces, el volumen total sería, y luego vamos a multiplicar la x por todos los términos, sería 4,800 por x, serían 4,800x, menos 2,800x, perdón, 2,800x, cúbica, más 4x, como acá arriba tiene, 4x por x, sería 4x, a la cúbica. Ahora, punto número 4, ¿cuál es el volumen de la caja, si su altura es de 7 centímetros? Entonces, tenemos que el volumen es, recordemos que anteriormente ya habíamos sacado el volumen, que es, 4,800x, menos 2,80x, cúbica, perdón, cuadrada, más 4x, cúbica, y como la altura es de 7, por lo tanto, x es igual a 7. Ahora, sustituyendo la expresión, sería, 4,800x, pero como ya sabemos que la x es 7, entonces se va a decir, 4,807, menos 2,87 cuadrada, más 4,7 cúbica. Y ahora, vamos a elevar los signos, el 4,800, como no tengo con quién, solo lo voy a bajar, menos 2,80, 7 cúbica, la vamos, la vamos a elevar, y serían, 280, 49, más el 4, perdón, el 7 cúbica, también lo vamos a elevar, entonces serían, 4,343. Ahora, vamos a simplificar, y vamos a multiplicar, 4,800, por 7, que daría una respuesta de 33,600, menos 2,80, por 49, que serían, 13,720, más, 4, por 343, que serían, 1,372. Ahora, simplificando, tenemos que volumen es igual a, vamos a, aquí sería restar, 33,600, menos 13,720, más, 1,372, que da como resultado, a, 21,252, centímetros cúbicos, y el resultado sería, 21,252, centímetros cúbicos, cuando la altura es de 7 centímetros, ahora vamos al punto número 5, que dice, ¿cuál es la superficie de la caja, si la altura es de 4 centímetros? Entonces, la superficie, recordamos que la superficie total, es igual a, 4,800, menos 4, x cuadrada, y como la altura es de 4 centímetros, sustituyendo tenemos que, entonces, superficie total, es igual a, 4,800, menos 4, y acá la x, la voy a quitar, porque me está diciendo, que altura, es igual a 4, entonces, quedaría, 4, 4, 4, 4x, 4 cuadrada, entonces, superficie total, es igual a, 4,800, menos 4, y, y el, y el, 4, lo, lo vamos a elevar a la 2, que sería 16, 4 elevado a la 2, es igual a 16, entonces, superficie total, es igual a, 4,800, y el 4, lo vamos a multiplicar por 16, 4 por 16, son 64, entonces, quedaría, 4,800, menos 64, entonces, ahora, vamos a restar, 4,800, menos 64, nos quedaría un total de, superficie total, de, igual a, 4,736, sería, centímetros cuadrados, entonces, vamos al punto número 6, si se requiere que la superficie de la caja, sea de, mil centímetros cuadrados, cuánto debe medir la altura de la caja, tenemos, que la superficie total es, igual a, 4,800, menos 4, x cuadrada, y como nos está dando, el valor de la superficie, que es igual a, mil centímetros cuadrados, por lo tanto, por lo tanto, mil, es igual a, 4,800, menos 4, x cuadrada, entonces, aquí vamos a buscar, la altura, y la altura está representada, por la x, entonces, vamos a despejar, la variable x, entonces, en el lado izquierdo, tenemos al mil, y en el lado derecho, tenemos al 4,800, menos 4, x cuadrada, entonces, lo que yo voy a hacer, es pasar, quiero pasar al lado izquierdo, entonces, lo voy a pasar, como es negativo, lo voy a pasar sumando, serían, mil, más, 4, x, cuadrada, igual a, 4,800, ahora voy a pasar, el 4,800, restando, entonces, me quedaría, 4, 4, x cuadrada, igual a, 4,800, menos 1,000, entonces, me quedan, 4, x cuadrada, y, 4,800, le voy a restar, mil, que quedan, 3,800, entonces, ahora voy a dividir, el, x cuadrada, y el 4, lo voy a bajar, para dividirlo, por, 3,800, ahora, multiplico, 3,800, por 4, me da una cantidad, de, 950, ahora, como sigo teniendo, la x cuadrada, lo que voy a hacer, es, sacar, la raíz cuadrada, me quedaría, 950, entonces, hago, la raíz cuadrada, de 950, me da un resultado, de, 30.82, entonces, la altura de la caja, es, igual a, 30.82, centímetros, y de esta manera, se obtiene, la altura de la caja, ahora, vamos al punto número 7, si la altura de la caja, es de 0 centímetros, cuál es la superficie total, y el volumen de la caja, calcula la superficie total, y el volumen de la caja, entonces, la superficie total, y la altura, es igual a 0, por lo tanto, x es igual a 0, y el volumen de la caja, la altura es igual a 0, y por lo tanto, x es igual a 0, entonces, tenemos que la superficie, superficie total, es igual a 4800, menos 4x cuadrada, entonces, sería, superficie total, es igual a 4800, menos 4, x es 0, entonces, queda 0, cuadrado, cuadrada, entonces, sería, superficie total, es igual a 4800, menos 4, y como es un número multiplicado por 0, es 0, entonces, quedaría 0, entonces, queda 4800, menos 4x0, es 0, entonces, superficie total, es igual a, como 4800, menos 0, es 4800, centímetros cuadrados, ahora, vamos a ver, cuánto vale la superficie, cuando el volumen, es 0, entonces, vamos a decir, que el volumen, es igual a, 4800, menos 2, 80, x, cuadrada, más 4, x, cúbica, entonces, como la altura, es 0, x, vale 0, entonces, sería, volumen, igual a, 4800, x, que sería, 0, menos, 280, 0, cuadrado, más, 4, 0, cúbico, entonces, como tenemos, 0, todo número multiplicado, por, 0, es 0, entonces, sería, volumen, igual a, 0, menos 0, más 0, entonces, volumen, es 0, cuando, cuando, la altura, es 0, bueno, vamos, al punto, número 8, considerando, las superficies, S1, S2, S3, S4, y S5, e imagina, que le pondrás, un forro, en la base, y otro, en las paredes laterales, el forro, para la base, cuesta, 3 pesos, cada centímetro cuadrado, y el forro, para las paredes laterales, cuesta, 1, 50, cada centímetro cuadrado, si la altura, de la caja, es de 2 centímetros, calcula, cuánto dinero, se gastará, en forrar, todo el interior, de la caja, para superficie, 1 y 2, es la misma operación, pues, ya que mide lo mismo, sería igual, para la superficie, 3 y 4, entonces, recordemos, que superficie 1, es igual a superficie 2, entonces, superficie 1, es igual a, x, 60, menos 2x, entonces, como aquí nos dice, si la altura de la caja, es de 2 centímetros, entonces, x, vale 2, entonces, sería, superficie 1, igual a 2, que es la x, 60, menos 2, y, menos 2, y luego, sería superficie 1, igual a 2, 60, menos 4, multiplicando, el 2 por 2, sería 4, entonces, tengo superficie 1, igual a 2, ahora, 60, le quito 4, me quedarían 56, ahora, voy a multiplicar, el 2 por el 56, ya que multiplique, el 2 por el 56, 2 por 56, que son, 112 centímetros cuadrados, ahora, multiplicando la superficie, por 1, que serían 1, 50, por 112 centímetros cuadrados, nos da un resultado, de 168 pesos, y eso, es lo que cuesta, forrar uno de los lados, ahora, vamos a la superficie, 3 y 4, que superficie, 3, es igual a 4, porque miden lo mismo, ahora, tenemos que la superficie, es igual a, x, 80, menos 2x, pero, como la x, vale 2, entonces, sería, superficie, igual a 2, 80, menos 2, y 2, entonces, tenemos superficie, 2, 80, multiplicamos, el 2 por el 2, que nos da 4, sería, 80, menos 4, entonces, tenemos que superficie, es igual a 2, y 80, menos 4, nos da 76, entonces, tengo que la superficie, es igual a, el 2, lo multiplico por el 76, que me da como resultado, 152 centímetros cuadrados, ahora, multiplicando, por 1, 50, que sería, 1, 50, por 152 centímetros, cuadrados, nos da un resultado, de 228, pesos, ahora, tenemos, que la superficie, 5, es igual a, 80, menos 2, X, 60, menos 2, X, y entonces, como X, vale 2, tenemos que superficie, es igual a, 80, menos 2, por 2, por 60, menos 2, por 2, entonces, tenemos que superficie, es igual a, 80, y multiplico, 2 por 2, son 4, que son 80, menos 4, por 60, menos, el 2, por 2, lo multiplico, que me da 4, serían 60, menos 4, ahora, ahora, la superficie, que son 80, menos 4, me da 76, y 60, menos 4, me da 56, ahora, multiplico, 76, por 56, que me da, como resultado, superficie, igual a, 4253, 56, centímetros cuadrados, ahora, multiplicamos, por 3, 3, por 4253, centímetros cuadrados, igual a, 12,768, pesos, ahora, sumando, todas las cantidades, el 1 y 2, que serían, 168, más 168, sumando, la superficie, 3 y 4, que serían, 228, más 228, más el resultado, de la superficie, 5, que son, 12,768, entonces, el costo total, por forrar toda la caja, serían de 13,560, pesos, ahora, vamos al, al número 9, recuerda, que, un litro, es igual a, mil centímetros, cúbicos, calcula, cuántos litros, le caben a la caja, si su altura, es de 4 centímetros, entonces, vamos a ocupar, el volumen, que es igual, a, 4800x, menos, 280x, cuadrada, más, 4x, cúbica, entonces, la altura, es igual, a 4 centímetros, por lo tanto, x, es igual, a 4, entonces, sustituyendo, tenemos, que el volumen, es igual, a 4,800, la x, que ya sabemos, que es 4, entonces, 4,804, menos, 280, 4, cúbica, más, 4, por, 4, cuadrada, entonces, volumen, es igual, a 4,804, menos, 280, y el 4, lo vamos a elevar al cuadrado, que serían, 16, 4 elevado al cuadrado, 16, más, 4, 4 elevado al cúbico, serían, 64, ahora vamos a multiplicar, que sería, volumen, igual a, 4,800, por 4, nos da, 19,200, menos, 280, por 16, serían, 4,480, más, 4, por 64, que serían, 256, ahora vamos a realizar, volumen, vamos a restar, 19,200, menos, 4,480, más, 256, que nos da como resultado, 14,976, centímetros cuadrados, ahora para obtener, el volumen en litros, dividimos entre mil, que es lo que vale un litro, un litro es igual a mil, entonces dividimos, 14,976, por mil, que nos da como resultado, 14,976, litros, por lo tanto, a la caja le caben, 14,000, puntos, 76, litros, 14,000, punto, 976, litros, entonces vamos al punto número 10, dice, recuerda que un litro, es igual a, mil centímetros, cúbicos, calcula, cuántos litros, le caben a la caja, si su altura es de 7 centímetros, entonces, tenemos que volumen, es igual a, 4800, x, menos, 280, x, cuadrada, más, 4x, cúbica, entonces, como ya sabemos, que, x, es igual a 7, entonces, sería, volumen, igual a, 4800, 7, menos, 280, 7, cuadrada, más, 4, 7, cúbica, ahora, lo voy a desarrollar, que es, volumen, igual a, 4800, por 7, menos, 280, ahora, por 7, al cuadrado, que, me da como resultado, más, 4, y, 7, lo elevo, al, cúbico, que serían, 343, perdón, 7, lo elevo, al cuadrado, digo, a la cúbica, que serían, 343, ahora, multiplico, eh, 4800, por 7, que me da como resultado, 33,600, menos, 280, por 49, que me da, 13,720, más, eh, 4, por, 343, que me da un resultado, de, 1372, ahora, resolvemos esta operación, que sería, volumen, eh, igual a, 33,600, menos, 13,720, más, 1372, que me da como resultado, igual a volumen, 21,252, centímetros, centímetros cúbicos, ahora, para obtener, el volumen en litros, dividimos, entre mil, 21,252, entre mil, serían, 21,252, por lo tanto, en la caja, le caben, 21,000, punto, 252 litros, 21,000, punto, 200, 252 litros, perdón, sería, por lo tanto, la caja, le caben, 21 litros, 252, y,